La historia de los buscadores de tesoros Al tiempo Un llamado para que los dignos encuentren un regalo Forjado por O para Los dioses Para algunos es el control Transformar la destrucción en herramienta O valentía Arriesgarlo todo Por el asomo de la victoria Para otros es osadía Encarar con determinación al enemigo O con miseración Concederle al enemigo Un final gentil Un arma portentosa Esperando ser descubierta ¿Cómo la usarías tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!